No te duele el corazón, y conmigo te doy a los pies Solo con un beso, te voy a acabar Ese sufrimiento, que te hace llorar A mí no me importa, que vivas con él Porque sé que suenas, con poderme ver Por qué te vas, ese discípulo te va a ver Si te quedas o te vas, si no te gustes más Si me vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bájamos hasta la piel, hasta que duelen los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bájamos hasta la piel, hasta que duelen los pies Porque te duelo el corazón, y conmigo te doy a los pies 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 Y me vas, yo también me voy Conmigo te doy a los pies Sabes que te doy a los pies Sabes que me adoro a tu mirada Y no te doy a los pies Tengo que bailar contigo Si en tu mirada la estaba llamándome Bájame el camino que yo voy Tú, tú eres de Lima, yo soy el metal Voy voy acercando y voy armando el plan Solo con pensar se acelera el curso Ya, ya me está gustando el mal en la normal Todo mi sentido va pidiendo más Hace que tu mar a ese niño la juro Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Desde que te diga cosas al oído Para que te escuelas bien, estás conmigo Despacito, quiero que tu mar a eso despacito Que me vas, eres de tu laberinto Bájame que tu cuerpo, tus manos gritan Sube, 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 sube Quiero quemar tu pelo, quiero ser tu ritmo Y él le enseñas a mi boca Como para el favorito Besa, 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 sal a tus horas de peligro Hasta promulgar tu grito Y no tienes tu apellido Pecito, pesito, suave, suavecito Yo como pegando, poquito, poquito Cuando tú me besas, con esa belleza Besa, besa, malicia con el cabez Sinto, pesito, cobre, suavecito Yo como pegando, poquito, poquito Esa es la belleza, se no fue cabeza Para que no tanto, tem pelo a pie Si, sabes que la gorra combinando te Tengo que bailar contigo Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada estaba llamándome Más también el camino que yo voy Tú, gracias a mi mayo, soy el metal Voy muy acercando, voy armando el plan Solo que pasas, se acelera el pulso Ya, ya me está gustando mal en la normal Cuando me he sentido mal, ya no vas Ya sé que tomaré sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo Despacito, pese a que te diga cosas al oído Para que te guarde si no estás conmigo Despacito, quiero dormir para beso despacito Tú, me a las paredes de tu labirinto Y hacer de tu cuerpo todo el manuscrito Quiero fumar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Vienes en esa mi boca, tu cara el favorito Déjame sobrepasar tus horas de pelo Hasta provocar tu grito Y yo, me de tu apellido Solía, miraba un palato, un pelo Quiero hacer tu ritmo Y él es en esa mi boca Tú, me de tu apellido Desamuestro, besa, saltas, horas de peligro Hasta provocar tu olito Y yo, me de tu apellido Gracias por ver el video.